Está ubicado en el kilómetro 11.5 del Boulevard Kukulcán, estratégicamente en una de las secciones más codiciadas de la zona hotelera de Cancún y con acceso directo a la playa. Al igual que muchos otros hoteles de la zona, ofrece modalidad All Inclusive. Este hotel promete diversión interminable para huéspedes de todas las edades. En este emocionante recorrido, descubriremos juntos cada detalle de este destino vacacional. Sus piscinas, su playa, restaurantes, actividades, los precios y al final revisaremos opiniones reales de los huéspedes. Acompáñanos a conocer el Hotel Wyndham Ultra Cancún. ¿Qué tal su playa? Wyndham Ultra Cancún es un hotel todo incluido con acceso directo a la playa y está ubicado en una de las zonas más codiciadas de la zona hotelera. El hotel se encuentra en la hermosa playa Chacmol, conocida por sus aguas turquesas, arena blanca y oleaje moderado. En la zona de playa, el hotel ofrece numerosas reposeras, camas balinesas, bares y snacks. Adicionalmente, en esta área también ofrece cabañas para cuatro personas, con servicio personalizado, por un costo extra. ¿Cómo son sus albercas? El hotel cuenta con una alberca principal frente al mar, rodeada de reposeras, sombrillas, bares y opciones de alimentos para que puedas quedarte el tiempo que desees. En esta misma alberca, el equipo de animación organiza actividades recreativas para todos los huéspedes, como aeróbics acuáticos y clases de baile. Este hotel familiar está preparado para que se divierta toda la familia. Por eso, en el área poniente del recinto, se encuentra un parque acuático con forma de castillo medieval con siete toboganes. Junto al castillo se encuentra un barco pirata con chorros de agua y un chapoteadero. Además, para los más pequeños, hay una zona húmeda con chorros de agua. ¿Qué alternativas de alimentos y bebidas tiene este hotel? Windham Ultra Cancún ofrece una amplia gama de opciones gastronómicas para encantar a todos sus visitantes, desde el desayuno hasta la cena. También ofrece variedad de bebidas refrescantes y cócteles coloridos. Para los amantes de los buffets de cocina internacional, los amplios restaurantes Ventanas y Azul son excelentes opciones. También puedes disfrutar de bares y restaurantes informales al aire libre, como Agave Bar junto a la alberca, Sunset con vista a la laguna Nichupté y Las Olas con vistas al mar. En Windham Ultra Cancún, los más pequeños pueden disfrutar de Cravings, un lugar que parece sacado de la imaginación de un niño o quizás diseñado por Willy Wonka, donde los pasteles, dulces y postres se presentan de manera infantil y divertida. Ultra Vip Club, ubicado en el sexto piso, es otra alternativa para disfrutar de un bar de autoservicio y una deliciosa selección de bocadillos. ¿Hay restaurantes de especialidad? Para cenas de especialidad, el hotel ofrece comida italiana rústica en viaggio, gastronomía típica mexicana en Casa de Rosa y parrillada al estilo asiático en azul. Si tienes antojo de algo dulce o un café, Café México es la opción perfecta. Además, Car Bar & Lounge está abierto las 24 horas, ofreciendo aperitivos y bebidas en modalidad de autoservicio. Si prefieres relajarte en la comodidad de tu suite, puedes disfrutar del servicio a la habitación, disponible de 7 a.m. a 11 p.m. ¿Y hay actividades para niños? Este hotel familiar tiene una variada oferta de actividades, con gran énfasis en los más pequeños. En el club infantil, Camp Ultra, junto a su staff, ofrecen un mundo de actividades para los más pequeños que incluyen deportes acuáticos, juegos de playa, manualidades y espectáculos nocturnos. El parque acuático cuenta con un barco pirata, un castillo medieval, toboganes, zonas splash y una piscina familiar. Las instalaciones para los pequeños también incluye un salón fashion, un salón de ciencias, cursos, actividades variadas, noches de películas en la alberca y espectáculos en vivo. ¿Y qué hay para los adolescentes? Para los adolescentes está Hashtag Hashtag, un área de entretenimiento que ofrece videojuegos, air hockey, realidad virtual y más. Para adultos, el Hotel Wyndham Ultra Cancún ofrece actividades como degustaciones de tequila y vino con expertos sommelier. En cuanto a actividades deportivas, el Hotel Wyndham Ultra Cancún dispone de un gimnasio equipado con pesas y máquinas de cardio, clases guiadas de yoga, aqua aeróbics y voleibol en la piscina. Por la noche, la diversión continúa con música en vivo, presentaciones en el lobby bar, shows en la playa y fiestas temáticas. Para relajarse, Aura Spa y Salón de Belleza ofrecen una amplia gama de servicios como masajes relajantes y circuito de hidroterapia. ¿Qué tal son sus habitaciones? En el Hotel Wyndham Ultra Cancún, todas sus suites son para no fumadores y están equipadas con lo necesario para relajarte y descansar. Algunas de las amenidades incluidas son internet de gran velocidad, minibar abastecido todos los días, televisión de pantalla plana, cafetera, balcón privado con hamaca, entre otras. Las habitaciones miden desde 35 metros cuadrados y ofrecen vistas al jardín, a la laguna Nichupté o al mar. ¿Para cuántas personas tienen capacidad las habitaciones? Este hotel ofrece opciones de suites con camas king, dobles o familiares. Estas últimas incluyen litera y una capacidad máxima de dos adultos y tres menores. Para quienes buscan mayor comodidad, el hotel ofrece habitaciones premium con amenidades de calidad suprema, donde puedes seleccionar comodidades como piscina semiprivada o bañera doble con hidromasaje. Los huéspedes en habitaciones premium tendrán un servicio exclusivo que incluye cócteles personalizados, licores premium, snacks y check-in y check-out semiprivado. Wyndham-Altra Cancún es un hotel todo incluido familiar, que promete ser un oasis de ensueño frente al mar. Pero, ¿qué es lo mejor de este hotel? Entre las más de 7,000 opiniones, los huéspedes lo califican con una puntuación general de 4.4 sobre 5 puntos en Google, lo que es una muy buena evaluación. Sin embargo, al analizar a fondo las reseñas, identificamos un aspecto en el que puede aumentar su nivel. Un punto de mejora mencionado por algunos huéspedes es la antigüedad de sus instalaciones, que, aunque han sido remodeladas, aún parecen un poco viejas. Especialmente los ruidosos aires acondicionados. Aunque la mayoría de las reseñas son totalmente positivas y destacan varios aspectos encantadores. Uno de ellos es el excelente servicio del personal, mencionado repetidamente como muy amables o excelente, destacando especialmente las alternativas de entretenimiento para niños. Otro punto destacado por los huéspedes es la buena relación calidad-precio del hotel. Según Google Travel, el precio de este hotel comienza en $293 dólares por noche, aunque suele oscilar entre $302 y $399 dólares. Ten en cuenta que los costos pueden variar según la temporada y la disponibilidad. ¿Quieres ver un hotel solo para adultos? Acá te dejamos una excelente alternativa.